Los pueden ver por muchas calles pasear Blue jean, guitarras y una biblia al andar Son gente diferente, pero una sola vocación Llevar con su alegría un poco del mensaje de Dios Algunos creen que son locos de atar Que están perdiendo el tiempo y algo más Lo que el mundo no sabe es que estos locos son de amor Que dan su propia vida para llevarte siempre a Jesús Que estamos atrasados, que ya no existe religión Lo que el mundo no sabe es que estamos llenando el Twitter y hasta el Facebook Son gente que ha escogido la libertad De ser distintos tal vez a los demás Un pueblo sin fronteras, llevando siempre una cruz Son solo catequistas que te quieren mostrar a Jesús Que estamos atrasados, que ya no existe religión Lo que el mundo no sabe es que estamos llenando el Twitter y hasta el Facebook Son gente que ha escogido la libertad de ser distintos tal vez a los demás Un pueblo sin fronteras, llevando siempre una cruz Son solo catequistas que te quieren mostrar a Jesús Son solo catequistas que te quieren llevar a Jesús Son solo catequistas que te quieren mostrar a Jesús Son solo catequistas que te quieren mostrar a Jesús Gracias por ver el video